... Pero quiero aprovechar esta ocasión para, en primer lugar, felicitar a los organizadores por este nuevo concurso que tiene lugar en este año y que hoy inauguramos oficialmente. Y esto no es fácil, en unos momentos, en unos tiempos que son tiempos de gran dificultad, de gran insolidaridad, de mucho egoísmo, no es fácil encontrarnos a un puñado muy importante de hombres y mujeres sensibles, solidarios y sensibles, porque no hay nadie más sensible, más solidario, que pueda entender los problemas de los demás que aquellas personas que, por ejemplo, están enamoradas y cuidan al cuajarín. Sí, porque eso es una sensibilidad especial y las sensibilidades que empiezan por ahí se trasladan y se proyectan en el conjunto de actuaciones en la sociedad y estamos necesitados de cosas de esta naturaleza. Me parece sumamente importante desde el punto de vista por lo que significa una cultura, por lo que significa para nosotros como un elemento identitario canario cuando ponemos en valor, por ejemplo, el canario, una cosa de las nuestras y por lo que significa en definitiva esa aproximación a la naturaleza, esa sensibilidad especial que nos hace falta a la sociedad. Este tipo de cosas nos ayudan a conseguir o a trabajar para conseguir o a empujar todos en una dirección, que es conseguir una sociedad un poquito más humana, un poquito más sensible, un poquito más respetuosa con todo lo que nos rodea. No hay nadie más sensible, más solidario, que pueda entender los problemas de los demás que aquellas personas que, por ejemplo, están enamoradas y cuidan a los pajaritos. Sí, porque eso es una sensibilidad especial.